La única manera en que tu extraña relación con Miles pudiera funcionar es si por alguna razón el canon se reescribe, cosa que no es posible. ¿Qué dijiste? Un impacto más tarde. ¿Qué carajos pasó aquí? Tenías que abrir la boca, ¿verdad Nalgón? Antes que no te pareces a Ray Richards, porque luego te hacen espagueti. Miles y Penny en, Spider-Man Un Nuevo Universo. Adiós Miles, espero que seas un buen Spider-Man, y recuerda, no somos dos únicos. Hola papacito, en cuanto vendes esos bollos, ¿qué llevas ahí detrás? Wow, que gusto verte de nuevo Penny. ¡Diablo señorita!